Es fútbol en su estado natural, es fútbol desnudo, es mágico, es como deber ser. ¿Qué practica en millones de personas este fútbol? En primera división, en segunda, en el fútbol profesional, son miles, aquí hay millones y millones de historias que contar. Cuando me llamaron la primera vez, ya le comenté a Andoli y todo esto llamado, pero después de ver el programa que había en YouTube, digo, wow, aquí no vienen ni de coña, son malísimos. Hoy con el Berriz a muerte, es el Berriz en mi vida, aparte de mi familia, después viene el Berriz. Muy ilusionado, es una vuelta a los orígenes. Facilitarles alguna herramienta si ellos lo creen conveniente de cara a ese partido tan transcendental, en el que, bueno, se están jugando la categoría y en el que, bueno, uno se siente como muy identificado porque casi toda mi vida deportiva ha estado en el barro, lo sabes. Bueno, esto es un juego colectivo donde hay la gran suerte de relacionarte en muchas facetas, ya no solamente con tus compañeros, que los vas a tener en abundancia durante los años que juegues a fútbol, sino que además de los rivales incluso sacas a veces relaciones que, bueno, que para el futuro pueden ser importantes. Y hoy ha aparecido Aitor Larrazábal, 500 partidos en el Atleti, capitán, y claro, aquí casi todos son del Atleti, y entonces han flipado. Pues ha sido una sorpresa, la verdad, que ha venido Larrazábal y yo sí, yo sí lo he sentido como un futbolista desde él. Pues participar en lo que es su pasión, su pasión a cambio de nada. Pasar una experiencia de este tipo creo que a todos los profesionales nos vendría bien, hablo desde entrenadores hasta futbolistas, claro. Ni en mis mejores sueños hubiera pensado estar en un programa así, porque esto es lo que he hecho yo toda mi vida, contar historias. Y vuelvo a enamorarme de este deporte porque es puro, es puro y es pasión. Es un goce, es un goce. A veces me siento como un perro con dos rabos. ¡Suscríbete al canal!